Gracias a Francisco Javier Valenzuela, abogado de la familia del niño Fernando Jonathan Valdés Ayala, que le extirparon el ojo derecho en lugar del izquierdo, en donde tiene un tumor que está poniendo en riesgo su vida. Francisco Javier, doctor, abogado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, don Pedro, muy bien, gracias a Dios, a sus órdenes. Pues yo quiero saber el punto de vista de la familia y el punto de vista claro suyo sobre el caso de este joven Fernando Jonathan. Pues en relación a la primera pregunta, cabe decir que corresponde a ellos, pero lo que puedo adelantar es de que pues están bastante molestos y pues están llenos de dolor, de pesar, y en cuanto a lo que a mí concierne, le puedo adelantar únicamente y exclusivamente de que existe una averiguación previa cuyo número me reservo y únicamente le puedo decir que se encuentra a cargo del titular de la mesa uno de la Procuraduría General de la República por la mal praxis en este en este caso, ¿no? En ella están involucrados pues los que intervinieron desde la anestesista, enfermera, enfermeros y residentes y el doctor. ¿Cuál es el pronóstico del niño en este momento? ¿Tiene usted algún detalle de lo que ahora con esta nueva visión están diciendo los médicos sobre su estado de salud? Porque tiene un ojo que todavía tienes, tiene en su en su cavidad un ojo que que tiene el cáncer y que no ha sido extirpado. ¿Cuál es el estatus? Pues definitivamente la situación aquí que se le diagnosticó es de que se le lleva a extirpar precisamente porque no tiene visión en ese ojo y y pues la mal praxis estuvo en que se equivocó de ojo el galeno, ¿no? Médico especializado y pues con bastantes conocimientos al ser un especialista se supone de que pues es responsable de sus de sus servicios, ¿no? Y la gente pues sí ha mostrado mucho a indignación y definitivamente pues estamos ayudando a la a la señora, la gente del Ministerio Público ya ha girado los oficios correspondientes al Instituto Mexicano de Seguro Social para que comparezcan las personas involucradas en esta cirugía. Hasta este momento la única declaración que ha hecho el oftalmólogo que hizo la operación Armando Cisneros es que le quitó el ojo supuestamente que estaba en buenas condiciones porque ya estaba contaminado porque ya presentaba también principios de lo mismo de cáncer. Esto ya se ha argumentado pero desde el punto de vista legal hay una forma ya legal para defender la idea de que realmente se le extirpó un ojo, un órgano en buenas condiciones. De hecho, el día de ayer la dirección general estatal y de aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de especialidades médicas emitieron un comunicado del cual se le hizo saber a la población y a nivel nacional precisamente en el sentido de que pues ambos ojos estaban afectados y él optó por operarle el ojo y extirparlo para evitarle pues un riesgo que podría ocasionar la muerte al niño. Desgraciadamente pues esa situación yo no puedo valorarla como vinieron de Hermosillo, trajeron un médico especialista en oftalmología pediátrica y pues lógicamente pues sí le brindó el apoyo al especialista oftalmólogo, más aún sin embargo será la Procuraduría General de la República que con base en las indagatorias y una vez que ya tenga suficientes elementos, el expediente lo mandará íntegro cual es a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a la Ciudad de México. Bien. Quien será la encargada de designar médicos especialistas en la materia, neurólogos, pediatras y oftalmólogos, por supuesto, para que emitan un dictamen a ver si hubo malpraxis o no lo hubo. A ver si hay malpraxis. Y entonces, mientras tanto, pues estaremos nosotros coayubando con el señor agente del Ministerio Público. Ahora, el camino siguiente desde el punto de vista médico, entiendo que ni tú ni yo somos médicos, Francisco Javier, pero desde el punto de vista médico tendrá que haber una segunda operación para extirparle el otro ojo, ¿no? Precisamente el día de ayer, encontrándonos nosotros en la PGR, recibió una o dos llamadas que la estaban esperando a la señora en las oficinas de la dirección de alta especialidad y pues yo me acomedí a llevarlas a el señor esposo y les manifesté la razón por la cual había entrado con las personas obvias. Quedamos de que nos íbamos a hablar, pero desafortunadamente, pues, se le debe haber acabado la pila a su celular porque yo traté de comunicarme con ella ya por la tarde, noche y no me contestaba. Yo considero que al hablar la señora lo que le interesaba más que nada era la pregunta que me hacía de que si podían seguir atendiéndose el niño ahí porque necesitaba rápida obtención, atención, y aparte pues ellos no traían para alimentos ni para nada. Se le está brindando una hospitalidad por parte de unos conocidos de ellas, ¿no? Pero desconozco, ahora en transcurso del día, podré ya, la señora se desocupa a las nueve ya que le ayudan con la criatura, ya puede ella salir a partir de las nueve de la mañana, y pues estará aquí en la oficina antes de mediodía. Bueno, pues, todo este desenlace y determinar si finalmente hay o no, desde el punto de vista jurídico, bajo una base médica, la determinación de que o hubo una negligencia o bien el doctor tuvo una necesidad ingente de extirparle extirparle lo que aparentemente era un ojo en buenas condiciones. Lo veremos en el camino y y Francisco Javier Valenciana, muchas gracias por tomar esta comunicación. Estaré pendiente contigo, abogado, si me lo permites. Estoy de acuerdo con usted y le agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor. Muchas, muchas gracias. 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 Feliz día. Gracias. Buen día también para ustedes. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten, sobre el bebé. Ricardo González Pérez, aquí lo único que va a decir la verdad es la biopsia del ojo para saber si había metástasis, pero debe de ser examinado por un anatomopatólogo que no sea trabajador del Seguro Social. Voy de acuerdo contigo. Diana Westrop, a los doctores yo les aplicaba la máxima bíblica, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo pudieron equivocarse de esa manera? ¿Que estaban borrachos o drogados o qué? El jabo, Pedro, es indignante el caso del niño que le extirparon el ojo por error. A veces como sociedad nos confundimos y nos afecta más unos perritos golpeados que este caso denunciamos injusticias. Francisco Arrieta Reyes, Pedro, el problema más grande es la administración del Seguro Social. Muchas veces no verifican si la orden corresponde al paciente. Ya nos ha tocado casos de que le van a quitar el apéndice a un niño que tiene un problema vesicular y así nos vamos. Hay mucha en esto, mucha negligencia. Es un caso muy, muy triste el que le presento de este bebé que ha sido víctima, Fernando Jonathan Valdés Ayala, presuntamente víctima de la negligencia, de una negligencia médica. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, y que regresamos con los trending topics después de esta pausa con ustedes.